Bueno, buenos días. Felicitaciones por estar acá. Bueno, gracias a todos por estar acá. Gracias a todos por creer en este proyecto que soy Antonio como persona joven, persona que quiere salir adelante y a contarles un poco de lo que fue mi experiencia en el Club de Líderes de Panamá. Por eso, a Tián le doy muchísimas gracias por creer en mí. Es mi primera experiencia en una capacitación virtual, pero estoy súper feliz y emocionada de estar con nosotros. Le puse mi capacitación sueña, cree y actúa. Le puse eso porque de eso se trata la vida, de soñar, de creer, pero para lograr eso tenemos que actuar. Y les quise mostrar esta imagen de una semilla porque para mí nosotros somos como campesinos. Nuestro trabajo es ser campesinos. Ir sembrando todos los días semillas, semillas, semillas. Para que algún día estas germinen. Tenemos que estar siempre regándolas, pero esa es nuestra labor. Ser esos campesinos y estar muy orgullosos de lo que hacemos. Algunos están en tierra fértil y crecen, otras están en tierra daida y no lo hacen. Entonces sabemos en qué tierra debemos sembrar. Mi nombre es Stephanie Lizarazo. Orgullosamente santandereana, como pueden escuchar, soy de la ciudad de Bucaramanga. Como les contaba Daniela, tengo 23 años. Y les quiero contar un poco de lo que son mis hobbies. Me gusta pasar con mis amigos, estar con mi familia, pero sobre todo me gustan muchísimo los deportes. He practicado tenis a lo largo de mi vida, pero también cuando estuve en el colegio tuve la oportunidad de ser la capitana de equipos de voleibol, básquet y hasta jugar tenis. Y a jugar fútbol. Jugaba fútbol con todos los hombres. En el colegio me decían col-deportes. Aparte los deportes también me está. La verdad que por mi liderazgo en calificaciones académicas y por mis muy buenas relaciones con mis compañeros. Entonces, la verdad que he tenido un recorrido de liderazgo, a pesar de que he sido muy penosa en mi vida, ya había tenido estas características desde pequeña. Por ejemplo, ahora me estás pagando muy mal. Como creo que espero muy buenos salarios, pero llega uno a la vida real y se da cuenta que las cosas ya no son como uno las esperaba. Empecé a trabajar antes de graduarme de la universidad. Tuve la oportunidad de trabajar en una agencia de publicidad donde aprendí muchísimo. Tuve excelentes experiencias, pero entré con un cargo de sugerente y ganaba únicamente 800 mil pesos. Pero no me había graduado y pues yo decía, no tengo otro lugar donde me vayan a dar trabajo. Entonces estaba súper bien. A los tres meses después de estar en la compañía y después de graduarme obtuve la posibilidad de ascender en el cargo y empecé con el cargo de gerente. Ahí cuando fui gerente, mi salario subió de 800 mil pesos a un millón de pesos. Fueron 200 mil pesos y a pesar que en el momento me servían, pues no era lo que estaba esperando. En ese momento yo era ya el 18% en Oriflame. Estaba generando un millón de pesos, pero cada 21 días. Es decir, en promedio, millón y medio mensual. Habían algunos problemas con clientes. Toda esa parte de diseño es bien complicada. Ya en noviembre, diciembre yo veía que yo no iba a tener la oportunidad de tener vacaciones. Las empresas en diciembre tienen una alta demanda, oferta, para publicitar todo lo que tiene que ver con su marca y la posibilidad de tener vacaciones era complicada. Yo pues era estudiante, estaba acostumbrada a tener vacaciones dos meses. Además, pues en diciembre mi familia por parte de Medellín y acostumbramos a pasar fechas especiales como Navidad con ellos. Entonces para mí era difícil aceptar que no iba a tener vacaciones. Entonces diciembre tomé la decisión. Terminé de trabajar a mitad de diciembre y en catálogo 17 logré ese 21%. Con esfuerzo, con dedicación y con trabajo en equipo logré ese sueño que tenía para ese momento. Entonces el año pasado no solo alcancé mi título como administradora de empresas, sino alcancé mi primer título y el que me dio mucha satisfacción que es el 21%. Les quiero mostrar quiénes están detrás de todo esto, de esto, todas detrás de mi vida y son mi familia. Vamos a empezar de atrás para adelante. Porque se los muestro, porque ellos son mi motor. La mujer que ven al lado derecho en la parte inferior es mi abuelita Rosita, es la mamá de mi mamá y por motivos de la vida tuvo una trombosis cerebral y en ese momento se encuentra en silla de ruedas. Y por eso les digo que para nosotros es tan importante pasar épocas como Navidad para compartir con ella sobre todo. Y es que esto que a mí me da muy duro no poder compartir esta fecha con ella. Ahora tengo la posibilidad de volver a Medellín en el Diamond Day y estoy súper feliz de volver a verla a ella y a toda mi familia. La otra señora que ven al lado izquierdo es mi abuelita Ophelia, la mamá de mi papá. Somos súper unidas, somos sus unidas nietas, entonces somos las consentidas, pero la verdad es que yo soy la favorita. Que mi hermana no la sepa, ¿no? Estas dos mujeres nos han enseñado a luchar y por eso una de mis metas en la vida es poder mejorar la calidad de vida a ellas. El señor que ven ahí es mi papá. Mi papá es el que me inculcó como todos mis gustos. Él, al igual que yo, es administrador de empresas, especialista en gestión humana. Actualmente se dedica a consultor empresarial, pues se pensionó de una de las empresas más grandes de acá del país. Nos colabora mucho con Oriplein, toda la parte logística, pero también nos está ayudando a la capacitación del liderazgo. Entonces ha sido una herramienta súper importante para este negocio. La de Naranja a mi lado derecho es mi hermana, arquitecta profesional. Próximamente se va a graduar de interventoría de obra y ha sido mi compañera de aventuras. Además es la persona con la que siempre hablo para tomar las decisiones. A veces me aconseja mal, pero ahí siempre le pido su consejo. Ahí estoy yo y al lado izquierdo está mi querida madre, Norma Cardona. Pues muchas personas de acá de la región la conocen. Y tiene un testimonio muy bonito porque ella es líder distinguida, pero lo ha logrado desde la noche. Ella trabaja en una APS, es enfermera profesional, especialista en auditoría y trabaja en la parte administrativa de una APS de las más grandes de acá del país. Pero pues su trabajo tradicional no le da mucho tiempo, es por eso que ella llegaba a trabajar en esto que es lo que la apasiona. Pero después del trabajo no tenía mucho tiempo para nosotros. Nosotros muchas veces la criticábamos, la atacábamos, pero pues ella tenía un objetivo claro y nunca lo dejó. No se quiso dejar interrumpir por nosotros en el camino a sus sueños. Ahora yo decidí unirme a ella porque es lo que la hacía feliz. Además me di cuenta que acá había dinero y a mí me encanta el dinero. Entonces yo les quiero hacer una invitación a todos los jóvenes, a todos los hijos de las personas que están acá. Yo sé que ahorita Vázquez está súper de acuerdo conmigo, porque también tiene el ejemplo de Daniela. Y es que tener a un hijo trabajando con uno es una felicidad enorme. Yo por lo menos ahora que Tauri Flynn estoy súper unida a mi mamá. Ahora somos muy amigas porque estamos todo el tiempo conectadas desde ella, desde tu trabajo, yo desde la casa o desde donde estemos siempre estamos unidas. La invitación es a todos los jóvenes que le ayuden a sus papás a cumplir sueños. Entonces, ¿qué estarían dispuestos a hacer para hacerlos felices a ellos? Esa es la pregunta que yo les hago. No pasa nada, si no necesitan dinero pues los felicitos súper bien, pero hagan felices a sus mamás, a sus papás. Si ellos están acá es porque esto los hace felices. Entonces esa es mi invitación. Actualmente también me encuentro haciendo el negocio con mi novio. Él está hace mucho tiempo en el Oriflame, pero nunca había visto el negocio. Él hace parte de otra red. Entonces yo sé que su mamá está también súper feliz, al igual que él, de que él esté apoyándola en todo lo que tiene que ver con su pasión y su motor. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos. Quiero empezar esta capacitación con los sueños. Para mí los sueños son importantísimos y les quise mostrar esa foto porque esa foto fue el día que yo llegué por primera vez al 3%. La verdad que es una felicidad enorme, uno no se espera que después de ese 3% vengan tantas cosas grandes en esta empresa, la verdad. Entonces para mí esa foto es súper significativa. Y quiero empezar con esta frase. Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no se pierde. Ahora coloca las bases debajo de ellos. A mí me encanta esta frase porque se relaciona mucho con mi sueño. Yo sueño con tener una casa grande, moderna, pero que esté llena de lujos, que tenga piscina, que tenga cancha de tenis, que tenga cancha de voleibol, playa, que tenga mesa de ping pong, mesa de billar, espacios verdes. Nosotros vivimos en una casa grande, pero yo quiero vivir en una casa más grande donde pueda estar con más personas y compartir mi sueño con muchísimas más personas. Esta casa, lo que yo sueño, esta casa vale más de 3 mil millones, o sea que tengo bastante por trabajar. Entonces a mí me da mucha risa que personas dicen, mi sueño es viajar, ahora se volvió un modo a decir que el sueño es viajar. Y eso está muy bien, pero uno les pregunta a dónde quieres viajar y generalmente la respuesta es, quiero viajar por el mundo. Pero a qué parte del mundo, a qué países quieres ir, cuándo vas a ir, a qué ciudades vas a ir, vas a ir a pueblos, vas a ir a ciudades pequeñas, vas a ir a museos, a qué museos vas a ir. Y lo más importante, cuánto cuesta tu sueño. Si nosotros tenemos claro cuánto cuesta nuestro sueño, sabemos cuánto tenemos que trabajar. De lo contrario, el sueño se puede quedar, como dice la frase, en el aire. Entonces, pilas con eso. Y acá les voy a hacer una pregunta. Y es, ¿ustedes por qué creen que los adultos deben soñar? ¿Por qué los adultos están dejando de soñar? ¿Por qué dejan de soñar cuando? ¿Por qué dejamos de soñar cuando crecemos? ¿Qué creen ustedes? Están ocupados trabajando. ¿Qué más creen? ¿Por qué no vemos posibilidades? Bueno, por el sistema educativo actual, claro que sí. Tienen toda la razón y el sencillo. Los adultos dejan de soñar porque a nosotros nunca nos dicen que los sueños se pueden hacer realidad. Nuestra vida se trata de ir al colegio, de ir a la universidad, encontrar un buen trabajo, buscar pareja, comprar nuestra casa, tener hijos. Pero, ¿en qué momento dicen que debemos cumplir los sueños? En ningún momento nos dicen que esto se puede lograr. Al final la frase es, cuando tenga hijos, ellos serán los que cumplan los sueños. Entonces, estamos arriesgando nuestros sueños por unos hijos que ellos van a estar pensando en cumplir sueños totalmente diferentes a los que nosotros teníamos. Pero, el fondo de esto es que soñar es peligroso. Soñar es peligroso para el gobierno, para tus jefes, hasta para tu mismo esposo. O yo no sé a qué esposo le gusta que la esposa sueñe con un Audi último modelo. ¿Ustedes qué creen? Se asustan, ¿verdad? Si yo le dijera, de pronto su mamá le dijera a mi papá que quiere un Audi último modelo, se asustaría y empezaría a sacar excusas y a sacar otras cosas. Y porque él tendría que decir, ¿tengo que hacer algo diferente para lograr ese sueño? O sencillamente, erradicar ese sueño de raíz. Mi mamá dice, que ojalá le den el carro. Pero bueno, no solo los esposos, también hablo del caso de los padres. Los padres, muchas veces por estar cuidándonos, por cuidarnos de los riesgos, por no dejarnos sufrir, porque ellos también ya pasaron por un camino, y hay veces que creen que es el mismo, pero es diferente. Nos cortan los sueños. Y nos cortan los sueños porque nos cortan también esa libertad. Y para cumplir sueños tenemos que tener libertad. Entonces a los papás también les hago la invitación. Así como a los jóvenes les invité a apoyarlos en su felicidad, a los papás los invito a soltar un poquito esas preocupaciones que ustedes tienen. Confiar un poquito nosotros. Y pilas que también a los jóvenes les dije que tenemos que tener libertad, no libertinaje. Y es algo pues muy importante en la diferencia entre esas dos palabras. Y hay personas que se dedican a hacer lo que tienen que hacer. Hacen parte como de la manada, los del montón, no tienen problema con nada, pero en realidad están siendo felices por lo que hacen o viven frustrados porque no lograron lo que querían realmente lograr. Si ustedes se pueden pensar, las personas más influyentes fueron innovadores o se dedicaron a hacer lo mismo que hacían los demás. Ellos rompieron el estatus quo. Decidieron romper esas barreras y salir adelante y luchar por su sueño. Y les decía que soñar es peligroso porque significa no estar conforme con lo que se tiene. Y en esta sociedad hay muchas personas que están interesadas en que nada cambia porque saben que esto los perjudica a ellos. Pero no importa, la sociedad evoluciona. La sociedad evoluciona porque hay una minoría de inconformistas que sueñan con un futuro mejor. Y por eso es que día a día nosotros tenemos que luchar por ese mejor futuro. Y yo les quiero mostrar estos cuatro personajes. No sé si los conocen, me dicen por favor si reconocen a alguno. ¿Los conocen? Algunos son de nuestra época, otros ya pasaron a la historia. Quiero empezar con James Rodríguez. James Rodríguez soñó desde muy pequeño con jugar en el Real Madrid. Exacto. Shakira James Rodríguez, Jaime Garzón y la bola. Policarpa Salabarrieta. Bueno, y el sueño de James Rodríguez era jugar en el Real Madrid. Y a sus 22, 23 años logró ese sueño. Él no se cansó de luchar. Pasó por muchas dificultades, pero siempre fue creciendo profesionalmente para lograr lo que querían. Y es muy curioso que cuando James tenía 16 años, decía que su sueño, su ídolo era Ciudadín Ciudadán, el actual técnico del Real Madrid. No solo cumplió su sueño de jugar en el Real Madrid, sino cumplió el sueño de estar con su ídolo. Con su ídolo que era Ciudadín Ciudadán. Ahora pues, a pesar de las dificultades, me pareció muy curioso cuando James Rodríguez le dijeron que Ciudadín Ciudadán era su... que quién era ahora. Y él le respondió con todo el amor del mundo y le dijo, Ciudadín Ciudadán no era mi ídolo, es mi ídolo. Entonces, es un gran ejemplo a seguir. Y la verdad que nos demuestra que los jóvenes, a su cuidado, podemos también estar cumpliendo sueños. Entonces los sueños, cumplir sueños no tiene edad. No tenemos que esperar a ser adultos para cumplir los sueños. Lo único que tenemos que hacer es luchar por lo que queremos. Pues la segunda persona que les quería hablar es Shakira. Sabemos lo exitosa que es en lo que hace, en su música. Pero no les quiero hablar de su música. Quiero hablarles de su fundación. A los ocho años sus papás tuvieron una crisis financiera bastante grande. Pero nunca le quitaron la educación. Y terminó y logró salir de uno de los colegios más importantes de Barranquilla. Era poder darle educación de calidad a muchos niños. A todos los niños que están en situación de pobreza. Es por eso que cuando tuvo su primer éxito, Pies Descalzos, ella decide abrir su fundación a no tener éxito que tuvo. Y que la llevó a la fama a nivel nacional e internacional. La fundación Pies Descalzos en este momento tiene más de siete instituciones a nivel nacional en tres ciudades diferentes. Y está cobijando a más de cuatro mil niños en condiciones de pobreza. Y le está dando una educación de calidad que seguramente no hubieran tenido la posibilidad de tenerla si no hubiera sido por ella. Entonces es un gran sueño, un bonito sueño. Y sigue trabajando día a día por él. Los personajes de abajo. Me gustan mucho, los escudí porque ellos murieron por sus sueños. Nunca dejaron de luchar. Y a pesar de que fueron asesinados por luchar por ellos, nunca dejaron de creer. Ese es el señor Jaime Garzón. Ustedes lo conocen más que yo. Abogado, pedagogo, humorista, activista, actor, filósofo, locutor, periodista. Mejor dir, mediador de paz. Era una de las promesas más grandes de este país. Y soñaba con tener un país diferente. Ustedes se acuerdan de los nombres de los programas de esos programas que hizo a nivel nacional. ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? ¿O se acuerdan de sus personajes? Cuac. Es en claro. Muy bien. Bueno, él tuvo tres programas. Suciedad, exacto. Cuac. Y la lechuza. Unos programas muy conocidos acá en el país. Y él logró lo que quería lograr. Y era que muchos jóvenes se unieran al proyecto de él. Que muchos jóvenes creyeran que este país podía ser mejor. Y a pesar de que murió, le dejó un gran legado a todos los jóvenes. Y es por eso que ahora, a pesar de que tenemos todavía mucha corrupción en el gobierno, hay muchos jóvenes allá que lo escucharon, que crecieron con él, luchando por ese país. Y sé que algún día, con ayuda de todos nosotros, lo vamos a lograr. Y por último, la pola. Ustedes tenían razón. La pola es un personaje muy bonito. ¿Ustedes se acuerdan del billete salía la pola? ¿Un billete viejo? Exacto, con Alejandra. En el billete de 10.000. La pola salió en el billete de 10.000 porque fue una luchadora. Una revolucionaria. Ella luchó por la independencia de Colombia. No quería, además, que el régimen español nos gobernara. Por eso que una de sus últimas palabras antes de nada fue Muero por defender los derechos de mi patria. Ella, a pesar de que murió, su sueño se cumplió. Su sueño se cumplió gracias también a parte de ella. Porque con su muerte, una mujer tan joven, que estaba luchando por su país, hizo reaccionar a muchos poetas, a muchos escritores, y ellos mismos quisieron inmortalizar su historia y empezaron a mover masas para poder lograr este sueño. Ahora, pues, dependemos de muchas cosas, pero somos más libres de lo que fuimos en su época. Esos eran los personajes que les quería mostrar. Yo les quería también dar un mensaje de que a veces los sueños se cumplen, pero, como le pasó a Jaime, y le pasó a la Pola, la espada de sus sueños se partó, pero ellos nunca jamás de creer, nunca jamás de luchar por este sueño. Y, pues, es que les conté un trato curioso sobre la Pola que me pareció interesante, y es que, no sabía, pero en 1911, Bavaria sacó un nombre, una cerveza llamada La Pola, en honor a ella. Y ahora, a pesar de que la cerveza no existe, nosotros quedamos con la cultura, y es parte ya de nuestra sociedad que a la cerveza le llamemos La Pola. Y es por eso que la cerveza, en muchas conversaciones, las cervezas coloniales, las cervezas llamadas La Pola. Entonces, nos quedó interesante. Pero bueno, ahora les quiero mostrar la alegoría más grande porque yo empecé a mostrarles una semilla. Y les muestro una semilla porque, para mí, nuestra vida es como los árboles. Alguien sembró en nosotros algo, y está en nosotros, y es nuestra responsabilidad que tengamos frutos o no. Entonces, empiezo por las partes del árbol. Las raíces. Yo creo que un árbol sin raíces no puede existir, pero no es lo más importante. Las raíces son todas nuestros antepasados, nuestra historia, nuestras familias, todo lo que vivieron ellos. Todas esas herencias, esas cualidades que tenemos por parte de nuestra familia, es lo que nos hacen nosotros seres, seres completos, porque detrás de nosotros son muchas enseñanzas. Entonces, siempre es muy importante todas las cosas poderlas absorber por medio de las raíces. También está la tierra. La tierra es el presente. Es lo que estamos haciendo actualmente, lo que tenemos. Pero nosotros no podemos quedarnos en la tierra, no podemos quedarnos sembrados en la tierra, porque entonces no seríamos un árbol. Estaríamos solo ahí sembrados como semillas. Y es por eso que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos creciendo, tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, con la vida vamos aprendiendo nuevas habilidades, conocimientos que son los que nos llevan a lograr esos frutos. Siempre que tengas alguna habilidad, explótala, mejorala. Si tú no tienes una habilidad, encuéntrala. Si crees que todavía no, dices no soy experto en nada, encuéntrala y trabaja en ello. De esta manera tu tronco va a ser más grande y más sólido y no se va a caer. La tercera, cuarta parte del árbol son las ramas. Y es lo que nos trae acá, son los sueños. Son todos esos objetivos que tenemos en la vida y que queremos alcanzar. Siempre no tenemos solamente un sueño, tenemos mucho, pero yo no quiero que tengamos muchos sueños y que las ramas sean indelible, que en cualquier momento se vayan a caer. No nos pase como las personas en enero, arrepentidas de todos los tamales que se comieron y quieren entrar al gimnasio, pagan el gimnasio por seis meses y a los quince días ya no vuelven. Y ahí se les acabó el sueño de adelgazar. Porque realmente, seguramente no tenían ese sueño como prioridad y esas ramas se caen. La rama, nosotros sabemos que las ramas se caen, entonces no podemos tener sueños, es lo que les teníamos que tener, sueños fuertes, por eso yo les decía, tenemos que saber cuánto nos cuesta nuestro sueño para saber cuánto tenemos que trabajar. Entonces, dirlas con esos sueños. La otra parte del árbol son las hojas y las hojas representan a todas las personas significativas que han estado en nuestra vida. Desde el colegio, la universidad, los trabajos que ustedes hayan tenido, todas esas personas hicieron parte de ti y tú fuiste parte de ellos. Esas personas que se conocieron, creyeron en ti en su momento. Ahora, les quiero recomendar que todas esas hojas recojan las otras veces, recojanlas en la lista de contactos. Las personas que creyeron en ti anteriormente, ahora van a volver a creer en ti. Entonces, no las dejes ir, no las dejes caer. Muchas se cayeron, pero se pueden volver a encargar todas las relaciones con todas las personas que tuviste contacto alguna vez en tu vida. Y bueno, lo más bonito del árbol son los frutos. Es lo que hemos ganado, todo lo que hemos conseguido. Y es bastante triste ver como las empresas tradicionales, los frutos, a pesar de que están ahí, no se ven porque no los dejan ver. A ellos no les sirven que tú estés demostrando todo lo que haces. Pero en empresas como Oriflame, nos reconocen cada fruto por más pequeño que sea, nos lo reconocen. Y es por eso que nuestro árbol está lleno de frutos. Somos prontosos, somos lindos porque tenemos nuestras netas claras, la gente se alegra por cada uno de los logros que tenemos. Además, ayudando a los demás a crecer, también hace parte de todos sus frutos. cuando alguien llega al 3, 9, 21%, títulos superiores, hacen parte de nuestro fruto. Si todas las personas que tú ayudaste, hacen parte de tú. Y por eso, por ellas personas, tu árbol está más lindo. Entonces, tampoco dejes, no llenes tu árbol solo, llénalo también con los reconocimientos de otras personas. Bueno, pero Stephanie, ¿cómo encontrar ese motivo? ¿Cómo encontrar ese sueño que me mueve? Primero, pues les digo, tienen que ser súper sinceros y tienen que ser súper honestos con ustedes mismos y preguntarse qué es lo que realmente les importa. Acá no hay una respuesta correcta, ahí no está mal y bien porque es su sueño, pero tienen que crear. A veces pensamos que nuestro sueño es el mismo de todo el mundo, pero tienes que buscar en el fondo de ti cuál es ese motivo que te hace mover y te hace estremecer por dentro. Las preguntas obligan a pensar, pero las respuestas a actuar. Como yo les decía, el motivo es el por qué es único o es personal, intransferible. O sea, si otra persona no está de acuerdo con tu sueño, pues no importa, es tu sueño. Tu sueño puede ser libertad, reconocimiento, seguridad, ayudar a los demás, tener bienes. Cada uno tendrá su sueño, pero para saber y encontrar ese sueño tiene que ser sí mismo. Si uno no se conoce, no puede definir exactamente lo que sueña. y cuando nos conocemos a nosotros mismos estamos dispuestos a comprometernos a comprometernos con nosotros mismos y con ese sueño. entonces, los invito amigos, nunca dejen de soñar. Y yo creo que hoy no hay una empresa que más desee que todos nuestros sueños se hagan realidad con Moriflame y es por eso que uno de sus lemas es tus sueños no es la inspiración. Y los sueños de cada uno de nuestros empresarios es nuestra inspiración, es lo que tenemos, lo que nos debe mover día a día para ayudarlos a ellos a que también cumplan sueños. Pero nadie lo va a hacer por nosotros. La empresa Oriflame no va a cumplir sueños con nosotros. Ellos trabajan y nos dan todas las herramientas, pero depende de nosotros si somos capaces de cumplir o no los sueños. Bueno, la segunda parte de esta capacitación es creer. Y les leo esta frase. La forma de desarrollar la confianza en ti mismo es hacer lo que temes y llevar un registro de tus experiencias exitosas. La confianza, creer, es extremadamente importante y eso pues me recuerda a lo que fue mi viaje a Panamá. Yo lo veo alcanzar ese gran sueño que tenía que era viajar con Oriflame. Había dejado a perder uno y prometió conmigo misma a no dejar perder otro. para cumplir este sueño la compañía nos ponía metas campaña a campaña que debíamos ir cumpliendo y si los descuidábamos era muy fácil bajarnos del bus y a mucha gente acá en Colombia le pasó se bajaron del bus y de pronto no creyeron en ellos no creyeron en sus empresarios y por eso pues no tuvieron la oportunidad de viajar y me incluyo en la parte de que no creemos en nosotros mismos porque a lo largo de este camino que fue un largo aliento a lo largo de este camino muchas compañías eran difíciles y yo siempre le decía a mi mamá no vamos a ser capaces no lo voy a lograr no lo voy a lograr no lo voy a lograr y ahí estaba ella atrás mío diciéndome si es posible si lo vas a lograr claro que si podemos vamos a hacer todo lo posible y efectivamente mamá es una de las personas el gran ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad y ella tiene una fe impresionante en ella y en las personas que lo rodean ella no logró su viaje a Panamá viajé solita me mandó solita pero va un sueño detrás de ella que es mucho más grande y es llegar a su título oro yo cuando empecé el camino del viaje a Panamá a 15% y terminé la campaña siendo la calificación a Panamá siendo 21% ya mi mamá es un paso de lograr ese título oro no logró esa pequeña meta que era ir a Panamá pero está logrando algo más grande que su título oro entonces muchas veces los viajes son el camino y el vehículo para cumplir nuestros sueños más grandes les quiero mostrar un video que hice de mis imágenes de lo que fue mi gran experiencia en ese viaje tan espectacular que fue Panamá conocer a tantas personas fue para mí impresionante tantos testimonios entonces les voy a dejar acá con un pequeño video de esas imágenes que para mí recordarlo y vivirlo de nuevo es súper importante y quiero transmitirles y mostrarles a ustedes algo de mi experiencia mi mamá es Norma Cardona de acá de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga de Bucaramanga es todo y nos de alcohol que le build vent le han dado una las la de algo que tiene más amplio en mi vida, porque bueno, las palabras de la verdad, pues nos han dado un interés. Bueno, esas fueron una de las imágenes que logré capturar de ese gran viaje que Oriflame me regaló. Y estoy muy agradecida también con Oriflame porque pude reencontrarme con una de mis inspiradoras que fue Diana García. Diana García es una diamante mexicana que ella vino hace más o menos dos años a Bucaramanga y su historia me impactó. Y volver a encontrarme con ella, hablar con ella, sabía, me gustó muchísimo y estoy súper agradecida con Oriflame por darme esa oportunidad. Y bueno, del viaje me traje muchas enseñanzas, pero les quiero dejar tres. La primera, Oriflame es para todo el mundo. Nosotros muchas veces buscamos ciertos perfiles, pero realmente Oriflame es para todo el mundo. La cantidad de hombres que habían en Panamá, ustedes no se imaginan, eran muchísimos. Nosotros muchas veces descartamos a los hombres porque pensamos que como estamos trabajando en una empresa de cosméticos, a ellos no les interesa. A ellos les interesa todavía más porque a los hombres son... les encanta la plata. Y tenemos que aprovechar que en este multinivel que tenemos como Oriflame aceptan a los hombres. En otras empresas no aceptan a hombres para sus trabajos. Nosotros sí. Entonces aprovechemos todas las capacidades que los hombres nos pueden dar. No los dejemos a un lado. Pongámoslos siempre con nosotros. Siempre tienen que estar con nosotros dándonos nuevas ideas porque ellos tienen mucho que aportarnos a este tipo de negocios. Lo otro, la cantidad de jóvenes también que habían era impresionante. Jóvenes chilenos, peruanos, mexicanos, ecuatorianos. Y me hizo a mí pensar, bueno, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué nosotros no somos capaces de llevarlos? Entonces los jóvenes, súper importante, yo no creía en los jóvenes, yo a pesar de ser los jóvenes no creía en ellos. Y cambié toda mi perspectiva de lo que era. Ahora tengo unos proyectos de trabajar con jóvenes. Había perdido mucho tiempo porque no los estaba teniendo en cuenta, entonces ahora espero liderar muchos proyectos a nivel nacional y a nivel regional con todos los jóvenes. Les decía que es para todo el mundo y es porque también tuve la oportunidad de conocer a dos personas que tienen incapacidades físicas. Una fue Carolina de Ibagué, no puede mover sus piernas y aún así ha salido adelante. El año pasado se ganó el Viaja Angelosa, nada más se lo ganaban dos personas del país y ella y otro hombre de acá, Bucaramanga, estaban muy orgullosos, se lo ganaron. Entonces nos demuestra que se puede. Y otra persona que conocí, una espectacular persona, se llama Esther, ella es invidente de las de Perú y es 18%, pero no solamente iba, ella iba acompañada de dos personas. Entonces tuve la oportunidad de ella y yo quedé impresionada. Yo decía, nosotros sacamos muchas excusas, pero acá no hay excusas. Yo no sé cuál será tu excusa, pero de una vez te digo, tu excusa no es válida. Si ella lo ha logrado, tú también lo puedes hacer. La segunda enseñanza que me traje es que nosotros creemos, no creemos en nosotros y por eso creemos que las personas no creen en ellas. Hablando con muchos de los mexicanos, chilenos, me decían que habían empezado con Oriflame cuando empezó el viaje. Y me da pena yo decir que yo llevaba tres años porque ellos en un año habían logrado lo que yo no había logrado en tres. Entonces me pareció súper interesante. Cuando ellos les dieron la oportunidad de tener este viaje, desde el primer momento ellos creyeron en ellos y lo lucharon y lo lograron. Y por último es la enseñanza que yo me traje de los mexicanos. Los mexicanos sabemos que son los que están creciendo más a nivel de Latinoamérica y yo creo que ellos tienen un secreto y el secreto es que ellos creen en ellos. Para ellos el 21% es el inicio de muchísimas cosas grandes que vienen con 21 días. Ellos piensan en ser ejecutivos y superar los 20 o 30 millones mensuales. Entonces ellos tienen la meta arriba. Nosotros también tenemos que tener la meta arriba. Si tú eres 21% te felicito, qué buen trabajo. Ahora empiezas a apuntarle a los títulos superiores. Que allá es donde realmente tenemos esa libertad que estamos esperando. Entonces, invitación, no pensemos en el cumplimiento, pensemos más arriba. Ahora la parte más complicada del cuento es actuar. Soñar muy bonito, creer muy bonito, pero sin acción no hay sueños cumplidos. Quiero empezar con esta frase que dice, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes al veréste. Afuera del mundo, acá todos estamos super cuerdos, pero allá afuera en la vida hay gente loca. Hay gente loca que está esperando que las cosas les llegue del cielo. Quieren bajar de peso, pero siguen comiendo lo mismo. Quieren ser ricos, pero siguen haciendo lo mismo. Quieren compartir más tiempo con sus hijos, pero siguen trabajando en lo mismo. Esas personas realmente están locas. Están locas porque si ellos no hacen algo diferente, no van a lograr esos resultados diferentes. Y bueno, hay personas que quieren hacer cosas diferentes, pero al final de cuentas no salen de su zona de cumplimiento. Les voy a contar qué me pasó a mí cuando Tian me invitó a hacer esa charla para ustedes. Y me morí del susto cuando él me invitó. Yo estaba, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? Pero la mejor manera de superar los miedos es enfrentándolos. Y le dije, sí, hagámosle, hagámosle. Y tomé esa decisión y pues ahora está frente a ustedes. Y es que el problema de nuestros sueños es que tenemos diferentes obstructores que no nos dejan seguir. Acá les voy a nombrar tres que son bastante importantes en este negocio. El primero, el miedo. Como les contaba, tenía miedo a hacer esto, pero toca superar nuestros miedos. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a hacer el ridículo, tenemos miedo a ser rechazados. Pero si nosotros no salimos y enfrentamos esos miedos, nunca vamos a salir de ese cajón que ven ahí. Tenemos que luchar por ellos. Cuando hacemos una reunión de oportunidad, yo creo que la parte que más nos asusta es el cierre. Porque tenemos miedo a que nos digan que no. Y al fin y al cabo, ¿qué pasa si nos dicen que no, nos rechazaron y que ellos se perdieron la oportunidad de trabajar en esta empresa? Seguramente después, cuando tengamos más resultados, esa persona va a volver a nosotros. Entonces, no nos preocupemos porque nos digan que no. Aprendimos, nos volvimos más fuertes. Entonces, vamos a superar siempre esos miedos porque cada vez que alguien nos diga que no, estamos más cerca a ese sí. A ese sí que estamos esperando. Entonces, otra invitación súper importante. Segundo obstructorio bastante peligroso y placer. Placer de dormir, comer, estar siempre frente al televisor y desde fiestas. A veces por estar comiendo, comiendo, nos perdemos de capacitaciones súper importantes. Gente que se levanta tarde, después duerme la siesta, después se acuesta temprano. Y en qué momento trabaja, en qué momento cumple sueños, en qué momento hace cosas diferentes. No lo están haciendo. También algo que vemos mucho en esta época son las novelas. La gente que está pendiente, que dura seis horas metidas en el televisor viendo novelas, viendo series, películas, noticias. Ellos no tienen realmente mucho que aportarnos. Si nosotros la vemos o no lo vemos, no va a cambiar nuestra vida. Nuestra vida va a cambiar cuando tú apareces en el televisor y salgas a hacer cosas diferentes. Y algo muy importante que yo les quiero también dar, sobre todo a los jóvenes, son las fiestas. Pues acá yo no sé, en Bucaramanga, yo no sé si en otras ciudades, pero la fiesta empieza en Juernes. Acá en Juernes es Barra León en los bares. Y entonces la fiesta pasa jueves, viernes, sábado y el domingo. El domingo empieza la depresión. El domingo está el guayabo. El domingo que podrías estar con tu familia, estás acostado, durmiendo. La verdad que me parece bien importante ese tema porque yo no sé ellos que más adelante piensan decirle a sus hijos. No, mi hijo, yo me lo pasaba, era de fiesta en fiesta. Yo nunca hice nada diferente. Yo creo que eso no es lo que esperan. Nosotros con este negocio podemos cambiar el estilo de vida a muchas personas. Podemos demostrarles que más allá de una fiesta, acá podemos tener más amigos, amigos verdaderos de lo que podemos encontrar en una discoteca. Entonces, los placeres son buenos, pero pilas con los excesos. No es que no vayan de fiestas. A mí me gusta mucho la fiesta, pero también tengo ciertos momentos en que no se puede. Y este último es complacer a otros. Nosotros estamos en un constante complacer a la pareja, a nuestros hijos, a nuestros jefes, amigos. Y la pareja muchas veces, no sé si les ha pasado, yo sé que sí. Le cuentan a una señora la oportunidad de oriflame. Ella ve la oportunidad para ella, sale entusiasmada, pero llega donde, como dice mi mamá, él mata sueños. Llegan donde el esposo y la del esposo les dice, mi hija, usted que va a hacer eso, usted la está destapando. Quieren aprovecharse de usted, usted no necesita nada. ¿Para qué se va a poner a vender un catálogo si yo le doy todo? Le doy todo. A los cinco años se está separando, dejan a la mujer en la calle y según las estadísticas, las mujeres adultas son las más pobres del país. Porque sus esposos las dejan en nada, porque nunca las dejaron trabajar y nunca las dejaron hacer cosas diferentes. Y la pareja, las mujeres solamente se encargan de cumplirle los sueños a los hombres. Otra razón importante, una excusa muy grande que siempre dan son los hijos. No, yo no puedo ir a la reunión porque tengo a mi hijo, no puedo ir a capacitarme porque tengo a mi hijo. Yo creo que con oriflame hay muchos espacios para compartir con tus hijos. Pero los espacios de capacitación, de reuniones, no los pierdas por ellos. Porque cada vez que tú no vas a una reunión por tu hijo, estás dejando de cumplir tu sueño. Y tú tienes que demostrarle a tu hijo que los sueños se pueden hacer realidad. Que el sueño se puede hacer realidad, no desde la casa estando 100% con él. Tienes que hacer cosas diferentes. Y si haces cosas diferentes, más adelante seguramente tendrás ese tiempo para compartir con él. Y bueno, con ustedes los líderes les quiero dar unos consejos básicos para poder cumplir con todos esos sueños. Es determinar cuáles son los proyectos de su vida. Ustedes como líderes tienen que impactar la vida a los demás. Este negocio no se trata solamente de cumplir nuestros sueños, sino que hacer que los demás cumplan los sueños de ellos. Si eso no lo estamos logrando, algo estamos haciendo mal y tenemos que evaluarnos. Entonces primero, determina cuál es tu sueño y determina también con tus empresarios cuáles son los sueños de ellos. Segundo, identificar esas amenazas que nos pueden separar de nuestro sueño. Lo que yo les hablaba de los obstructores. ¿Cómo vamos a manejarlos? ¿Cómo vamos a superar el miedo a manejar el placer? A no complacer los otros, sino también pensar en nosotros. ¿Cómo vas a manejar tú ese obstructor que no te está dejando crecer? Tercero, el plan. Toma la decisión inquebrantable de crear un plan estratégico para hacer realidad esos proyectos. Si nosotros no tenemos un plan, es muy fácil desviarnos de nuestro camino y seguramente no vamos a cumplir ese sueño. Nosotros tenemos la herramienta como es el DRP, preguntenle a sus líderes si no saben, que nos lleva precisamente a no desviarnos del camino y siempre estar mirando cómo vamos a lograrlo. Entonces, tenemos un sueño, pero ese sueño tenemos que dividirlo en objetivos, el objetivo en metas, esas metas dividirlas en actividades. Es así que poco a poco con el camino vas a ir cumpliendo tus sueños, pero tienes que actuar. No puedes quedar solamente en el plan, sino desarrollarlo y aplicarlo. Y además, revisarlo constantemente. No solamente el plan, sino revisar los sueños que estás logrando. Yo sé que nosotros no tenemos solamente un sueño, sino que tenemos muchos sueños. Y por eso es importante siempre ir haciendo el check de los sueños que vamos logrando, porque hay veces que ni cuenta, notamos que estamos cumpliendo sueños. El DRP, Margarita porfa, pregúntale a tu líder cómo manejar ese DRP. Ese DRP te va a llevar a cumplir tu sueño. Y por último, cuando vayas cumpliendo el sueño, siempre piensa en el otro. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque tenemos que ir constantemente trabajando nosotros por todos nuestros sueños. Y por último, los quería dejar con esta frase, que yo creo que resume todo lo que fue esta charla. Lo que piensas, lo que haces, lo que sabes o lo que crees, a fin de cuentas, no tiene grandes consecuencias. Lo único que cuenta es lo que haces. Entonces, la invitación más grande es decir, los invito a soñar, es importante. Creer es importantísimo porque no podemos dejar que sueños se nos pierdan porque no creemos en ellos. Pero lo más importante es actuar. Haciendo las cosas es lo único que nos va a llevar a cumplir nuestros sueños. Entonces, muchísimas gracias a todos por escucharme, por estar acá, por la paciencia que tuvieron. Espero haberlos impactado algo en su vida. Estoy muy agradecida con Daniela, con Tian, con Sandra, con todas las personas detrás de este gran proyecto, que son las capacitaciones virtuales. Muchas gracias, que Dios los bendiga.